Me siento feliz con eso de que la gente va... Si es que la gente... Si por un beneficio de la gente pues yo... Claro, como que no si la gente lo va a querer. Imaginen esas mujeres embarazadas caminando grandes ratos en la noche. Por ir a un amigo que le manda un whatsapp por tanto ir a responder. Y usted hace la diferencia. Ya don Carlito, si era joloso su firma en un testamento. No, pues acá vamos. A tu lado, a tu lado de firma. Aquí pues voy a poner la milla porque tengo que constar que yo fui el... Que el que usted... Bueno, que... No, mejor así lo voy a dejar más... Después voy a ver ahí que hacen ellos con este papeleo. Por fin, yo no tengo mucho que ver en esto. Ajá, a ellos pues después vamos a ver. Pero con esto don Varela, no sé, pues la gente lo va a querer. Pues si yo, yo me siento feliz ya, hermano, contento. Porque uno, como les digo, cuando se trata de ayudarle, echarle la mano a la gente. Es que yo hasta se me rodea lágrima. Porque usted a mí me parece que es un hombre bastante honesto. Usted no es mentiroso. No, claro que no, hombre. Digan, hasta debajo del agua están ahí con unas sombrillitas portadas inmensas ahí. Y con este satélite te van a tener señal. Acostadito. Acostadito. Ahí está ahí con la satisita de café. Y gracias a quién? A don Varela. A don Varela. A don Varela. No, pues. No, pues. Ahí está. Ella fue la don Varela. Ah, está. No, me da gusto, me da gusto. Pues yo por aquí tengo el corbito. Y, pues, yo creo que ya casi me paso a retirar. Ya se viene bien, entonces. Sí, fue un gusto. Bueno, pues. Sí, hombre, ya saben que me manden las noticias de nosotros. Hay una necesidad de otra firmita, pues nomás me gusta. Mata, ojalá que ya no vaya a estar con esos amigos que hay que el corbito es un locuero. No, yo ya no, hombre. Y para la próxima vez. Cambiense los zapatos. Otra vez, donde venga bien bañado, si quieran, hombre. Sí, como que se lleve un mal aspecto por ahí. Gracias, don Varela. Bueno. Hijo de Lula, hombre, como se ve que a mí por rato me da desconfianza que me ha venido a engañar, porque lo veo así como medio relajo. Él dice que es un hombre, dice que es algo honesto, pero igual allá yo veo a estar riéndose. Iba, esto si ya no me está pareciendo a mí. Bueno, ahí se va a ver si es cierto de que todas las cosas que me ha dicho a mí sean ciertas. Bueno, igual yo me voy. Hija del alma. No, Marian. No me siento así. Me habéis dejado, me habéis dejado a mí, Solita. No, no, porque tú te vas a dar la hora. ¿Qué? María, ella me va a hacer llorar a mí. ¿Usted llora? No, Laurita. Sí, ya me está haciendo llorar. No, Laurita, usted jamás voy a permitir que llore. Usted es la niña de mis ojos, Laurita. Usted es la niña de mis chuporritos, Laurita. Yo no voy a permitir que usted llore, Laurita. Porque yo no quiero ver la triste a usted. Sí, Laurita. No, pero ya va. No, Marian, no. Marian, no. No, ya no. Si no, yo voy a llorar también. Ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. No, ya no. No, ya es imposible. Ella me dijo, vete, que me juega. Ya no. Laura, y si retomamos lo que usted me dijo. Dile a buscar a mi papá. Y conocer a alguien. Pero no va a estar tan viejito, papá. No. No anda con bordón todavía. No anda con bordón todavía. No anda con bordón todavía. Sí, Laurita, porque no me queda de otra. Yo le quiero dar la oportunidad a usted que pueda conocer a su padre. Una pregunta. Y ahí en su corazón, en ese gran corazón, no está el gran hueco, que no ha dejado ese gran hueco. Bien. Es que yo todavía... Entonces no quería, arregle. Ay, Laurita, bien. ¿Qué me hizo? Yo pensaba que me había hecho olvidar a mi amor, al otro amor. Al otro amor. Oye, amor, le dije. Ah, quizás todavía, Laurita. ¿Todavía quiere mi papá? Sí, la verdad, sí. Todavía. Bueno, sí, yo le dije a René, pero Laurita ya no hablamos de algo. No se puede hablar. No, no, no. No, Mariel, no. No, Mariel. La Laurita ya encontráramos a su papi. La Laurita. No me voy a un día a los que quisiera tener enfrente. Te quisiera darle un gran abrazo. Sí, ay, mi papá. Ay, sí, la Laurita ya... Ah, pero ya me imagino que abrazo de usted. Ay, que con gran corazón. Ay, sí, gracias, pero no me dejo. No, Mariel, no, Mariel. No, Mariel. No, Mariel. No, Mariel. Buenas. 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 ¿Y ustedes qué les pasa? ¿Por qué lloran? No, no, no. Ay, mire qué papeles más bonitos. Sí, más bonitos. Pero vamos, es que yo vea, mi amor. ¿Ves que eres tu papá? Es de mi hija. Vente, mi amor. ¿Qué anda aquí usted? ¿Qué es eso? No, no, no. Estos son papeles de la alcaldía. Si ustedes tocan a estos van presos porque yo telefone. ¿Quiere que la vaya a sentar yo a mi nombre? No. Es de la alcaldía. Es de su hija, pues. Es mi hija. Es su hija. Sí, es mi hija. Y el papá es de ella. No se preocupe, ya no sufra por un amor, hombre. Actualice ya, vea los nuevos modelos. No, Mariel, no. Miren, vea nada más los nuevos modelos que hay, ¿eh? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿De qué le da con la vacuna a usted? ¿A dónde? Aquí, hombre, vea, miren, miren. Ya no sufra por un amor, hombre. Es que yo no ando buscando a nadie para el circo. No se preocupe, hombre. Con usted no le interesa. Yo creo que el circo ya tiene payasos. Sí, está bien, usted sí puede ser mi hija, la puedo adoptar, ¿qué quiere? Sí, hombre, yo no sé quién es el cuño, voy a dejar tocar porque no sabemos qué mañas pueda tener. No, ella no, ella está muy pequeña, yo a usted la quiero. No sé, fíjese con esto, con esto. Fíjese que no sé, no le quiero presumir nada, pero ve todo lo que ve aquí a usted alrededor. Esto pues, no sé, podría llegar a ser casi suyo. No, la bonita mejor me quedo solo con usted. Yo prefiero, mi amor, la casita que tengo. No. Quiero ver, se la tengo, ¿quiere? No, es que lo que pasa es que se puede arrugar y entonces. Ah, pero si usted quiere podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué coloras? Sí, soy soltero, claro que sí. ¿Soltero? Soltero disponible. Con razón, vallado, mujer. Lo que pasa es que yo, pues, busco a alguien, no sé, como usted, así, cultural. No sé, de no verte sin nada. Mamá no se va a dejar en ese... También no es lo que busco, va, pero con esto me conformo. Si quiera, mamá, después, para ver qué pasa. Porque usted tiene que querer a mi papá, porque pasa, ni que he hecho puerto y yo no ando buscando, hombre, ni nada. Ah, pero si se anima y me buscas, por aquí va a andar siempre. Me buscas. Y yo tengo un pantalón, mire, de Toyota. Es que es la abuela marca, porque anda a dir a la mía, de Toyota. Miráte, bebé. Oye, ese hombre, ¿quién era? Como que el payaso, tirándome los perros. Que yo estoy amable a ir a todos los días. Y este dolor ya me empieza a agarrar otra vez. Ay, no. De aquí para dónde agarras. que nadie vive cerca, pero aquí me voy a quedar otro ratito para ver, tal vez viene alguien en el lugar, y aquí casi gente pasa, el lugar está y solo, pero no lo quiero perder, no lo quiero perder, porque mi dinero tenemos para poder comprar ese medicamento, no siquiera que alguien necesitara el dinero para poder comprarlo, ya no hay algo que hacer, ya, mi amorcito bello, mi amor está bien, está bien, qué te pasa, pero con esta noticia no sé si quién sabe que no el niño se adelante, porque no, no tenía que ser así, te sentís bien en realidad, quiero compartir la felicidad que traigo contigo, vea nada más, está bien, es que la verdad que tiene pues, otra vez me está agarrando, no se preocupe, ya de esto usted, ya de aquí para allá usted no va a tener por qué preocuparse, por qué, no sé, porque vea nada más la firma de quién está aquí, de don Carlito Varela, y aquí pues está un espacio en blanco que todavía no le he firmado, está bien la chichilla, qué dice usted, pongo mi nombre, mi firma, o lo pone el suyo, bueno que no va a usted, no puede ponerlo, porque usted que va, yo creo que el mío, verdad, pero sí, no te pongas triste, porque yo quiero que compartamos la felicidad, está bien, la llevo a un hospital, ya no va a haber necesidad que vaya a un hospital público, ahora vamos a ir a un privado, no sé, yo ya no voy a comprar pantalones de Toyota, voy a comprar, no sé, Nissan o, no sé, algo otra marca, pero no sé, que sea más bueno, ¿qué carro son o qué? no sé, pero como, y como dicen que las marcas, que no sé qué, que no hay cuándo, el mío no marca nada más que volar ahora el reloj, pues sí, entonces firmo yo aquí, mi amor, pues yo quiero que estés contento, hombre, no contenta, pero es que la verdad me siento con, con solo que ponga, mi firma aquí, soy dueño de todo esto que lo rodea, a la par su bella, porque usted va a ser la heredaria de mí, así se dice, heredaria, bueno, no sé, como así, lo que jamás me había sentido tan nervioso, o crees que, o no, pero si estás mal, mejor te atienda a vos, yo no es que sea interesado, pero ahorita no me interesan mucho las cosas de la hacienda, pero también me interesan ustedes, no sé, está bien, está bien, sí, está pasando, qué bueno, qué bueno, entonces sí, vamos a firmar y de ahora en adelante, pues yo voy a ser el dueño, y pues Carmelito, ya pasará a pagar la condena de que él tiene, que va la última firma, esto por la vaca, esta por la quebrada, y esta por usted, mi amor, todo tranquilo, todo feliz, ya soy dueño, bueno, muchachita linda, vean nada más, y a quién tiene que ir, el nuevo dueño de todo esto, y es un gusto ponerme a sus pies, pues usted tiene el honor y el orgullo de ser la esposa de el nuevo dueño de la hacienda, los arranca polvo le voy a poner yo a esto, porque aquí uno, las vacas son los polvos, le manda, te parece el nombre, bueno, más adelante le vamos a poner el nombre de la hacienda, porque yo quiero un nombre de una hacienda, como que pegue conmigo, no sé, ya vamos a buscar uno, pero que no es a Toyota, pero está bien, si quiere, yo ahorita, así como tengo yo dinero, ahorita puedo llamar a alguien que me la venga a traer en una limusina, no, no he comprado todavía, si supiera usted lo que le dije, ya que me entró teléfono a Don Varela, lo embobé, que íbamos a poner una encena aquí, para que ya las mujeres no salieran a buscar señal a los bordos, que los niños vean los programas infantiles, que no sé qué, que no sé cuán, cree usted que uno hasta donde llegue mentirosa, venga, vamos, lo mejor, ya no sigamos hablando, porque esto se contagia, yo no quiero que usted pueda aprender cosas malas, Pobre, si así siempre hay que andarlo curando, ay, pues mire, mía, ay, que, esa mujer loco, ¿para qué me ponen mis gestos?, no se me vaya a caer, ahí se me está puesto, no se me vaya a quedar, no, no, yo solo que, esa mujer ya la vamos encontrando en ocasiones, ya me está cayendo mal esa mujer, esa señora, ¿qué será que no tiene trabajo?, no dice que solo es fácil, ay, por qué dueña es como esa, esa dueña y con chancla, peor que es de nosotros, no, esa no es dueña, ella era algo casi como esa, tan grande, hija, ¿cómo no va a ser dueña ella de esto?, no lo sé, pero sí es plechita, esa mujer es el que te enferma, mija, sí, esto es del patróncito, ¿a usted no se acuerda que aquí me ha pasado, que usted le hubiera dicho en su cara a ella?, que esto era del patrón, ay, mija, usted, eso es del patróncito, Carlos, una varela, mija, mire, mija, pues yo vi que la tenía del pelo, ¿por qué a usted no se defiende?, yo no sé pelear, ay, mija, yo cuando yo era joven, pues yo, yo no, no es que yo andría peleando, pero siempre le salen cosas a uno, que hay que defenderse, esa no me la sabía de a usted, bien, mija, pero si quiere, yo le enseño, a ver, mija, mija, mire, me voy a poner manto, por aquí no te vayas a ir vos a esta belleza, aquí está quieto, mire, mire, yo le voy a enseñar, usted quizás trabaja con ya tu chambre, ¿sabes?, no, 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 de trabajar no, es mi saludado cuando ya nos miraba, ay, 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 no, no, eso, no, mire, hija, pongo un pie así, mire, así, ponga las manos así, cerrado, ay, hija, así, como ya las estoy, así, vengase encima, ay, hija, no se arre, no, hija, yo no voy a pelear, solo les voy a enseñar, póngase así, pues yo le voy a tirar un tiro, y usted se defiende, mija, mire, mire, cuando yo le hago aquí, si, mire, mire, mija, si no me, no, ponga las manos así, si la mujer se le pone las manos así, usted tiene la cara así, mire, hija, para que le peguen las caras a la mujer, yo no quiero prender, bien, mija, apuente a mi hija, no voy a golpear, mire, cuando la mujer se hace así, mire, póngasele así, mire, mire, llámela, si, mija, te llámela, no, yo no quiero prender, mija, acérchese, me va a servir, apuere, mija, esto es por eso, para esas cosas, por eso esa mujer, esa mujer le quería pegar, si no se sabe defender, ya le digo, yo no me gusta nada, no, mija, póngase otra vez, póngase, si, mire, si, ponga las manos, póngalas así, mire, y hágale, si, mire, si, o así, mire, venga, venga, mija, no sea palo, que se me gusta, y,